Bueno, esto es Thailand, mirad los coches, el hotel donde estamos, eh, poliz, la poliz, esto es Thailand, mirad bien lo que es Thailand, lo que es los chinitos, el río, el río pasando por Thailand, los coches, el río, otra vez, la chabola, los coches, y a los niños jugando a fútbol, y a los niños jugando a fútbol, el río, el río, todo es un golpe de grande, mirad esto, mirad, Thailand, es Thailand, se acaba en el, se acaba el río, es un rollo Thailand, Este soy yo, la habitación, la habitación, un pan en rollo. La habitación, 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 la habitación ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me da por la mochila No, ahí, chino Gira la sella Otra al revés Gira la sella 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 Gira la sella